El traje Que vestí mañana No lo ha lavado Ni la vendera Lo lavaba En sus venas sutilinas En el chorro De su corazón Y hoy no he De preguntarme Si yo dejaba El traje turbio De injusticia Ahora que no hay quien vaya A las aguas En mis falsillas en cañón Al lienzo Para Enplumar Y todas las cosas Del velador De tanto Que será de mi Todas No están mías A mi lado Quedaron de su propiedad Fracasadas Y sabe Que si puede Como no va a poder Azular y plantar Todos Todos los caos Azular Y plantar Todos los caos No están mías 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 flowers